¡Qué dolor! ¡Oh Dios mío! Ella con el corazón entristecido Y con el último eco de su latido me dijo ¡Adiós! ¡Hijo mío! Yo me arrodillé al suelo sobre un estertor de llanto Y con el rostro al cielo imploré hasta el último suspiro ¡Señor! ¡Dios omnipotente! ¿Por qué te la llevaste? ¿Por qué me la quitaste? ¿Por qué me has dejado solo y triste? ¿Por qué? Ha muerto mi madre es cierto Quien me cuidaba voló al cielo Mi corazón desolado como el desierto Está triste Y con duelo Mujer Señora Madre mía Guía de mi existencia Hoy me hace falta tu alegría Hoy me hace falta tu presencia Qué gran vacío siento en el corazón Al saber que ya no te tengo Pero tu recuerdo es mi esperanza Y aún estando ausente madre Te amaré Eternamente Adiós Amor de mis amores Adiós Lucero de mis mañanas Mamá Adiós La��